caballero de madre lo de esta gente de verdad que no tiene nombre ustedes pueden creer que todavía a estas horas con esta oscuridad miren esto ellos tienen ahí todavía sus banderas pero eso no es lo peor todavía tienen esa pobre gente ahí no sé si lo logran ver qué pena enciendan una lucecita muchachos para que la gente vea que ustedes todavía los tienen aquí ajá los tienen aquí todavía a esta hora sin comer porque la caldoza de las cosas malas yo de las cosas malas yo aquí ajá de madre de madre de madre esto es tremendo esto es tremendo a mí no sé yo a mí a mí lo que me preocupa es el dengue que hay en este barrio y que no hay medicina no hay medicinas en cuba para el dengue que ustedes van a coger y ahora voy a entrar y les voy a apagar la luz pobrecitos señores pobrecitos pobrecitos a esta hora sin comer con solo una caldoza de madre de madre pobrecita miren esa muchacha miren esa pobre muchacha y sentada con su abriguito tiene hasta frío pobrecita les van a traer una cajita de comida o algo no porque a ti te gusta comer a ti te gusta comer a ti te gusta comer qué chusmas qué chusmas qué es lo que tú eres de la federación a estas son las federadas del pueblo de cuba es esto es esto lo que tenemos si la miembro de archipiélago y con un honor y un orgullo que no te imaginas que no te imaginas como que un continente dicen que cuba es un continente caballero esta gente ni de geografía lleno de policías que es lo único que ustedes saben hacer reprimir 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 de madre de madre y ahora sí prometo que este va a ser y no tengo voz el último vídeo del día porque los debo tener arrebatados con tantos vídeos yo creo después de haber pasado que ya el día no más después de que son las 10 y media de la noche pues yo creo señores que hay muchos motivos para estar hoy orgullosos del pueblo cubano hoy le hemos dado mucha guerra a la dictadura han tenido que movilizar a sus huestes más rabiosas para venir a reprimirnos a los activistas yo no podía quedarme dentro de mi casa ante tanta injusticia ante tantas personas gritando difamaciones que repiten como si fueran papagayos de lo que le dicen en el televisor cómo me siento con eso me siento feliz me siento muy orgullosa de haberle podido hacer frente a una turba de casi 100 mujeres enfurecidas mujeres y hombres también porque ahí había de todo solita solita y con mi madre que mi madre apoyándome estoy muy orgullosa de lo que hicieron también los muchachos de la familia de andy garcía lorenzo estos niños le dieron mucha guerra a la dictadura la forma en la que ellos enfrentaron su acto de repudio convirtiendo lo que ellos estaban haciendo precisamente en un acto de repudio a las huestes al servicio de la dictadura fue increíble increíble lo que hicieron orgullosa también de que marmén y lady laura pusieran patria y vida en su casa a todo volumen como tenía que ser yo no tengo cómo hacerlo pero ganas no me faltaron ganas no me faltaron de ponerles que se vayan ya de willy chirino orgullosa de kiriana hernández se les haya escapado y todavía los tiene locos que no saben dónde está yo sí sé dónde es kiriana pero muy orgullosa muy orgullosa de todo lo que ha estado pasando que la otra moderadora de archipiélago miriorli también se les enfrentará con tanta dignidad no puedo tener otra cosa en mi corazón que orgullo de esos cubanos y a la vez como esto de luchar por la libertad de cuba no es un juego y esto del tiempo un sub y baja de emociones también siento con profunda tristeza que se hayan llevado a la persona que salió a marchar pacíficamente de acá de santa clara michael que lo acabo de publicar también por acá por mi muro y vamos a dar guerra por su libertad también como vamos a seguir dando guerra por la libertad de andy garcía lorenzo que se han llevado a carolina barrero una de nuestras cubanas más luminosas de nuestras mejores cubanas simplemente por expresarse y hacerlo generalmente a través de la poesía están aterrorizados aterrorizados están y cuando la dictadura tiene miedo es porque la democracia está cerca se llevaron también a rafa se llevaron a los dos muchachos el usuario que se llama carlos manuel de céspedes nunca mejor puesto ese nombre en twitter estoy muy orgullosa de todos los que salieron de los que salieron aunque sea hasta la esquina de los que aplaudieron a las tres de la tarde de los que sonaron sus cacerolas y espero que esto siga espero que esto siga porque por lo menos para mí toda esta jornada cívica por el cambio se va a extender hasta tanto no consigamos que se cumpla con nuestras demandas nuestras demandas es que cese la violencia que se respeten todos los derechos de todos los cubanos que se liberen a los más de 600 presos políticos y sumando y sumando y que se resuelvan nuestras diferencias las diferencias que tenemos nosotros a los que ellos llaman oposición que somos los verdaderos revolucionarios en este momento que se resuelvan nuestras diferencias y las de ellos que simplemente no quieren soltar esto por los privilegios que tienen espero que el pueblo hoy se haya dado cuenta de muchas cosas o sea lo que nosotros hemos hecho es también un sacrificio para demostrar que en cuba hay una dictadura y para demostrar que hay que tener valentía que la dictadura la represión a las huestes desvilo se les enfrenta con firmeza que no hay por qué tener miedo enfrentarse muy feliz por lo que hemos hecho muy triste podría decir por las personas que están presas pero con la convicción tremenda de que tenemos que seguir para liberarlos muchísimas gracias ahora sí buenas noches y discúlpenme por esta voz de camionero con la que salí a hacer esta última directa porque no tengo así como ah 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 ah